Vamos papá Hay que cucharear Venga acá Vamos chiquitos Vamos a cucharear A comer su comidita Un poquito más Dale Vamos a pescar Dale Vamos Dale un poquito más Dale papá Dale Así Vamos Dale te pongo más Mira hay que comer dale Vamos papá vamos Claro Claro si Hay que comer esta comidita dale Hay que pescar hasta que después apretas a cucharear ¿Listo? Bueno voy a descansar un rato porque ya comí un poquito Vamos fuerza papito fuerza eh Hasta luego me voy a dormir una siesta calentito Ahí está Ahí está No 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 No